Yo les voy a presentar este nuevo tweak llamado Eclipse Este tweak lo que va a hacer es ponerle un modo dark o modo de noche a todos ellos Incluidas aplicaciones de terceros y algunas tweaks Este tiene un costo de un dólar, la verdad está muy bueno aca salir Y actualmente contiene funciones, no digamos limitadas, pero sí que le faltan algunas cosas Por ejemplo tiene programas con Tweetbot, ya que ellos tienen su propio modo nocturno Que dice que pronto lo va a arreglar Como pueden ver aquí no ocupa Winterboard Y es muy fácil de usarlo ya que no va a pedir resprings cada vez que cambies alguna opción Simplemente matando las aplicaciones del multitask ya se hacen los cambios Cosas que van a venir después es la opción de poder cambiar automáticamente de modo entre la luz De día y de noche por así decirlo, estilo Flux Pero vamos a mostrarles un poco de este tweak Lo pueden ver aquí un pequeño vistazo Aquí está Settings La aplicación de notas, de fotos, Twitter, YouTube, Skype, Whatsapp, Messenger Todas cambiadas gracias a este tweak Aquí listazo de Facebook ya que está bloqueado Pueden ver la verdad se ve muy bonito Me encantó este tweak Aquí en Settings solo nos da tres opciones Que es para habilitarlo Para hacer más oscuros los fondos Y para agregarle una tinta anaranjada Como pueden ver los settings y aquí los El círculo de este Están anaranjados Y como pueden ver le quitaré la tinta anaranjada para que haga el cambio Con este solamente Me piden matar las aplicaciones Y listo ya está el cambio Como pueden ver ahora es azul el texto La verdad muy buen tweak, está muy bien hecho Seguimos esperando los siguientes updates Ya que actualmente no está para iPad Pero dijo el desarrollador que pronto va a sacar esa compatibilidad Bueno hasta aquí les dejo el video Espero que hayan disfrutado Nos vemos hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!